Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Hoy vamos a hacer otro clásico de nuestra gastronomía Como es el lomo en manteca de los montes, auténtico, auténtico lomo en manteca, eh Bueno, pues vamos a utilizar, mirad Aquí tengo un kilo doscientos por un lado, más medio kilo, un kilo setecientos de lomo aproximadamente Vale, un kilo setecientos de lomo, un kilo doscientos de manteca Esto es manteca de peña ibérica, vale, manteca ibérica A mí me gusta hacerlo con manteca ibérica, no manteca blanca, simple y nada más Vamos a utilizar sal, vinagre, por supuesto Un poquito de pimentón de la vera, orégano, medio vasito de agua Esto es que lo he estado limpiando, veis, le hemos sacado lo más gordo que tenga de grasa Laurel, ajito bastante, un poquito de pimienta en grano, un poquito de tomillo y un poquito de clavo Todo esto, junto con el orégano, un poquito de pimentón, el aceite, perdón, el vinagre y el agua Lo vamos a introducir en un recipiente y lo vamos a batir todo con la batidora Porque eso va a ser el aliño, vale, pues venga, vamos a empezar Bueno, pues mirad, ahí tenemos todos los dos ajitos Aquí tenemos las pimentitas Aquí tenemos el tomillo Aquí tenemos unos poquitos de clavo Aquí tenemos la oré Vamos a seguir Con un par de cucharadas buenas de orégano Dos, le voy a hacer un poquito más, dos y media Porque tengo un kilo 700 de lomo, o dos y media Vale, ahora Pimentón Pimentón Una Y dos cucharaditas de pimentón Vale Dos cucharaditas de pimentón Seguimos Vamos a usar aproximadamente Yo calculo que tres cuartos litros de vinagre, o medio litro o poco más Yo creo que con medio litro o poco más nos van a estar todo Todo el lomo, ¿vale? Esto también según las cantidades que hagamos, pues Pero vamos a un kilo 700 de lomo, estas son las cantidades Esto es para macerarlo Aquí lo vamos a tener hasta mañana Un día y está macerado, ¿vale? La cantidad que le echemos de vinagre Una cuarta parte de agua Bueno Aquí está ya Ahí está Aproximadamente medio litro Medio litro O un vasito de agua O un poquito menos, ¿vale? Ahí está Esto lo vamos a batir todo Bueno, pues mirad Ya lo tenemos aquí todo batido Ahora vamos a toser el lomo De... A mi manera también Bueno, pues el lomo, mirad El lomo Yo Lo hago así Y lo parto en dos Porque después es más fácil De sacar de la fiambrera donde lo metamos, ¿vale? Este así Pues lo hago en tres ¿Vale? Luego se nos queda un poquito más pequeño Pero... Pero ya está Simplemente Aquí Equilicuar Una medida más o menos De un par de deditos Ahí 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 Y ahí Y ahí Y este Lo mismo Bueno Pues ahora ya Este como vemos Muy gordo, ¿veis? Por la mitad Como he dicho Este lo mismo Y estos dos Pues igual Ahora Ahora que vamos a hacer Lo vamos a salar ¿Veis? Esta parte del cabezal Luego se queda esa Zurrapita Está muy buena Bueno Bueno Pues esto Así tal como está Lo vamos a dar Por un lado Y por el otro Ahí está Ahí Y ahora Pues seguidamente Nos vamos a meterlo aquí Ahí Vamos aquí Todo nuestro lomito Y esto lo vamos a tener En la nevera Mínimo 24 horas Y nos va a coger Pues todo el aliño Que hemos preparado ¿Eh? Mirad Ahí está el lomo Todo triturado Después De todas maneras Cuando hayas pasado 4 o 5 horitas Le doy una vueltecita Con las manos Que no pasa nada Porque se imprende Todo bien Por todos lados Esto lo vamos a tapar Mira Se me ha olvidado este Esto lo vamos a tapar Con papel film ¿Eh? Esto lo vamos a tapar Con papel film Y a la nevera Ya huele esto Que alimenta Ya huele la casa Que alimenta Como cuando lo estemos haciendo Pues todavía mejor Pues ya digo Esto papel film Voy a poner aquí Un poquito Para que lo veáis Ahí está Ahí está Ahí Aquí Y a la nevera Lo tapamos bien Y hasta mañana Ya lo tenemos aliñado Para bañar Ahora más Coger la manteca Y empezarlo a freír Lo escurrimos un poquito Es fuerte de todos los vinagres ¿Vale? Pues venga Ahí está Perfecto Bueno aquí estamos ya otra vez Ya Ayer dije que tenía que tenerlo mínimo 24 horas Macenando Y no hace falta Con 14 o 15 horas Lo que pasa es que yo Por ejemplo Lo hice ayer por la tarde Y a esta mañana Lo voy a Lo vamos a hacer ¿Vale? Que tiene que estar toda la noche macenando Que es como sale bueno Entonces Le quitamos el plastiquito Y el colador Ahí está Dejamos que se vaya Todo el vinagre posible ¿Vale? Que escurra bien escurrido Bueno Seguidamente Le quitamos Lo más gordito Que veamos por aquí ¿Eh? Limpiamos una mitad Lo más gordo A todas las piezas Ahí está Que esto después vaya al fondo Y no va a crear una zurrapita Pero tampoco es conveniente ¿Vale? Así vamos a hacer con todo Después lo vamos a volver otra vez A poner el colador Para que siga expulsando Casi todo el vinagre que tenga Y se le quede nada más Que el saborcito ¿Eh? Bueno Una vez que ha llegado A este punto Esto Lo hacemos así Con el Con la gusadita ¿Veis? Para que suelte El sobrante de vinagre Esto nos va a servir Después para la zurrapita Le quitamos El sobrante de vinagre Cada uno Hace el loco De una manera ¿Eh? Porque esto es Que lo vaya Esta es mi forma de hacerlo Y a mí A donde lo llevo Siempre me Me aplauden ¿Eh? Esto ya está Lo más gordito Quitado Pues esto Lo vamos a poner aquí Un platito Esto lo vamos a hacer Después Cuando ya tengamos El lomo listo Y hayamos sacado Los trozos De lomo Después haremos La zurrapita Esto como está Todo limpio No pasa nada Ahora Vamos a encuagar A esto Perfectamente Y a esto Después de haberle Quitado todo Lo más gordo A mí me gusta ¿Eh? Pegarle un apretoncito Ahí Ahí Y otra vez El escurridor Así no nos sale Que sepa fuerte A vinagre Si no sale Con su adobo Y así vamos También Quitándole Toda la agua Que podamos Aunque luego Ya veremos Otra forma También Para escurrirlo Bien ¿Vale? Bueno Ahí está Y ahí está ¿Veis? Pues esto Fuera Y lo dejamos Ahí Que siga Escurriendo Mientras Vamos a Preparar La manteca Bueno Pues ponemos La manteca Aquí a derretir Esto se derrite Muy fácil Y va a estar Ya dije Que era manteca De peña ibérica ¿Vale? Es manteca ibérica La de peña No es La de peña Es la que Con la que se hace Los sisarrones Que se quedan Las costras Es hacer los sisarrones ¿Vale? Esta es normal Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir metiendo El lomito Ahí Aquí Ahí Esto ya empieza a aromatizar La casa Ya se empieza A aromatizar La casa Bueno Dejamos Que se vaya Cubriendo Todo Bueno Como veis Como veis Ya la manteca Cubierto El lomo ¿Vale? Esta es la medida Para eso Para que ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo lo tengo puesto A fuego fuerte Y en el momento Que empieza a hervir Lo bajamos A fuego medio ¿Vale? Y lo dejamos Pon, pon, pon Pon Que se vaya haciendo Tranquilito Ahora llega aquí Que vamos a hacer La sal Para la manteca ¿Vale? Le echamos su sal Un par de puñaditos Bueno de sal Ahí está Y le vamos a echar Le vamos a dar cola A la manteca También Le vamos a dar su color Ahora va a querer Se va a querer Abrir El pimentón De la vera Ahí está Pues con una gusadita Le vamos a dar El color A la mantequita Una Dos Y tres Tres y media Yo lo he hecho Tres y media ¿Que os gusta después Con más color? Pues más color Se le echa después Con esto no hay problema Y ya Lo vamos a dejar ahí Que se ponga a hervir Bueno como veis Acaba de empezar a hervir Y lo pongo A fuego medio ya Y estas espumitas Yo se las quito Entonces Pongo una mitad Y ya Lo dejamos A la manteca Y siempre Mover con palitas De madera ¿Vale? Mirar con lo que Está cogiendo Esto ya Y como huele A la casa Me recuerdo A mi madrina Que es para descanse Que tenía un bar Aquí en Málaga Y Y la pobre Hacía un lomo Manteca Que vaya Que te ponía A la calle Cada vez que hacía El lomo en manteca Todo el mundo María ¿Qué está haciendo? No veis Como huele a la calle María Pobrecilla Mi madrina Mi madrina Y mi tía Era tía y madrina Las dos cosas Y hacía el meón Lomo en manteca De Málaga Esto lo puedo garantizar Y claro Yo allí de pequeño Estaba pendiente A ella Que muchas veces Cuando llegaba A Arbaya Tenía allí Ella Una Tartén Un plan gigante Claro Como era para un bar Pero un plan gigante Esta era Llena de carcasio De lomo en manteca Allí se ponía el tío Con un bocadillo Con un pedazo de pan Y decía A mi madrina Venga Ponte ahí ya Allí pendiente El tío A la hoja Nada más Bueno mira Que vemos Que hasta el tamuso Le vamos un poquito Más el fuego Pero Fuego medio Un poquito bajo Lo tengo Y sigue hirviendo Porque esto es manteca Y esto Esto es así Hay que hacerlo así No hay otra manera Controlándolo Y siempre Con palitos de madera ¿Vale? Ahora mismo Lo vamos a dejar así Un ratito Y esto una mitad Lo miramos Yo creo que En 30 35 minutos Como en los casos No son muy gordos Va a estar casi listo Cada oso 10 minutitos Por ahí Le he pegado Un toquecito Así Suavito Ahí está Este lo va haciendo Por todos lados Igual Bueno mira Ya llevo unos 20 minutos Hirviendo Vale Os voy a dar otro secretito He sacado un poquito De manteca Aquí con una cucharita En un plato Y vemos el color Que va a cogernos Que nos gusta Más intenso Pues le echamos Un poquito más De pimentón Que no Pues nada Y después Pues una vez así Con el mismo dedito ¿Eh? Mira como ya está Su manteca Probamos la manteca A ver como está El sal Para mí Perfecta Vale Y así ya nos aseguramos El proceso Que salga Totalmente Perfecto O por lo menos Lo intentaremos Bueno ya llevo Unos 30 minutitos Vamos a revisarlo Como veis No sé si se aprecia aquí Ha bajado Estaba por aquí Y ha bajado Como un dedo Por ahí ¿Eh? Claro Y la carne también Mira a ver Está eso ya Está contraído Y esto tiene pinta De que Le queda poco Esto le queda poco A poco Vamos a dejarlo Un poquito más Y luego vamos a mirar A ver como está Bueno pues mira Ya lleva Unos 45 minutos ¿Vale? Entonces ¿Cómo nos vamos A accesorar? De que ya está todo Mirad lo que ha bajado ¿Eh? Cogemos uno de los taquitos Más gordos ¿Vale? Buscamos uno de los taquitos Más gordos Que tengamos por aquí Como es este Por ejemplo O otro más gordo Que veamos ¿Veis? Así se hace también Más pronto Porque Con los taquitos así Bueno pues este mismo Este mismo gordito Que hay aquí ¿Eh? Cogemos Lo ponemos en un platito Mira Y le pegamos un cortecito Esto Como veis Está listo Por tanto Paramos la cocción Esperamos que se bade un poco La temperatura Segura Y vamos a ir sacando Todos los trozos ¿Vale? Ahí Todo fuera Chicos El grande Y todo Todo fuera Bueno Una vez que hayamos cogido Todos los trocitos grandes Los tenemos aquí O casi todos Lo que hemos averiguado Esto lo vamos a usar En otro platito Aquí vamos a hacer La zurrapa ¿Eh? Para todo lo que hay aquí Ahí está Bueno Pues aquí ya no hay más gordito Y más siguitito Ya está todo aquí Eso lo vamos a dejar Así A que se atempere un poquito La manteca ¿Vale? Bueno ya Una vez que hemos sacado Todos los trozos Está atemperada Un poquito La manteca Vamos a mirar Si tenemos Algunos restos de agua Porque siempre queda Y se queda arriba Pues entonces Quitamos un poquito ¿Vale? Esta salida perfecta ¿Veis? No tiene apenas agua Nada De nada De nada De nada Como está todo bien escurrido ¿Vale? Pues de todas maneras Le pegamos aquí Un Por arriba Y le quitamos La poquita agua Que pueda tener Para que no se nos ponga El lomo manteca malo ¿Vale? Bueno Bueno Pues ya Una vez que hemos llegado A este punto Que tenemos los vecinos Locos de Lolo Cogemos un poquito De manteca La alzamos al fondo La ponemos aquí Aquí lo mismo Y aquí lo mismo Ahí está Y ahora Vamos introduciendo Nuestros taquitos de lomo Ahí Y aquí Está perfecto ahí Eso está ahí Perfecto Ahí está Otro aquí Vamos a ponerlo así Para que lo vea mejor Ahí está Le damos un giro A la camarita Ahí Lo mismo Ahí está Y ahí está Este ya va a hacer mucho Pero bueno Este va a andar también Perfecto Y este Y este Perfecto Y aquí cabe otro Que lo vamos a poner aquí Y este Para otro Y así pues Ahora lo vamos a cubrir De manteca Y a esperar El resultado Qué cosa más rica Dios mío Otro plato De la gastronomía Muestra Que es Que Para su parcero De Este no quiere entrar aquí Pues hacemos el texto Y lo colocamos Ahí está Bueno Ahora que tenemos aquí Lo que es el lomo ¿Vale? Esto es el lomito Y ahora más Nos queda Rellenar las tarrinas Con la de manteca Ahí está Esto lo está haciendo Uno Te la hace uno La boca Ahora vamos a hacerlo ¿Vale? Ahora vamos a hacer La zurrapa La zurrapita buena Bueno pues así Lo vamos a rellenar Todo de manteca ¿Vale? Y vamos para una minita Porque si no El vídeo va a durar mucho Bueno Ya tenemos ahí El lomito enfriando ¿Os acordáis de esto? Que lo dejamos aparte Bueno pues esto Aquí Con los casitos Sigo que hemos sacado ¿Vale? Así Lo pasamos Una minita Con el Con el Teredox Ahí está Lo vamos a volver A echar Aquí A la ollita Aquí está Ha quedado Zurrapita Está quedado De todo ¿Eh? Ahí se ha quedado De zurrapita Y de todo Bueno Pues aquí tenemos Más zurrapita Ahí está Hecho Ahora lo vamos a A poner otra vez Otros 15 minutos De 10 a 15 minutos 10 a 12 minutos Un poquito más Como mucho Nos ponemos otra vez A fuego medio bajo Bueno pues mirad No la voy a tener Ni de 12 minutillos La voy a tener 4 o 5 minutillos Dando de vuelta Porque como tengo pocas Yo creí que tenía Algunas más Algo más Pues con 4 o 5 minutillos Así con cuidadito Porque al tener pocas Se nos puede pegar ¿Vale? Una vez que pase Los 4 o 5 minutillos Ya vamos a tener lista Nuestra zurrapa Lo mismo Esperamos Que se tempere La sacamos Sacamos todo lo que Es la carne ¿Vale? ¿Veis? Mirad Toda esta zurrapita La sacamos La ponemos en el fondo Del tapecito Y la rellenamos De mantequilla Y listo Y ya pues Os la voy a presentar Después Bueno mirad Ya hemos sacado Toda esta zurrapita Lo que hemos podido Con las espumaderas Y ahora Aquí el siguiente Y último paso Colamos la manteca Y nos va a terminar Ahí está Le salí Lo que queda De su rata Es que licuad Esto No Es que esta rina De zurrapa Es lo que más me gusta A mí del lomo La zurrapa Ahí está Una vez que ya Lo tengamos todo aquí Pues lo mismo Con cuidadito Y buena letra Como digo siempre Ahora Le vamos echando La mantequita arriba Y nos han salido Cuatro tapercitos De lomo en manteca Y un tapercito De zurrapa Ahí está Ahí está Mirad Madre mía Que barbaridad Que sobra un poquito Más de aquí Pues echamos Donde veamos Que haga falta ¿Vale? Que sobra Ya del todo Pues nada Que sobra Un poquito más Pero vale Normalmente Está casi calculado ¿Eh? Como veis ¿Eh? No falle ¿Eh? Ahí está Bueno Pues listo A luego Luego más tarde Cuando ya se tempele Todo Que se quede fría Lo voy a enseñar El lomo cortado ¿Vale? Venga Bueno Pues mirad Ya tenemos aquí Lista ya la mantequita Y todo Aquí está la zurrapita Mirad Que cosa más linda ¿Eh? Y aquí está El lomo de manteca ¡Oh! Esto es una barbaridad Esto Esto se pega a riñón Que un gusto Vamos pues Este de aquí Que está más gordito Y lo voy a presentar Ahí ¿Vale? Esto es una barbaridad Para que lo veáis Nada más ¿Eh? ¿Eh? Se va Vaya Ahí tenéis Que lo mito en manteca Más bueno ¿Vale? Esto se pone aquí Acompañado De unos piquitos Unos boquerones vinagre Que tengamos por ahí Y cuatro Las baladillas Que le pongamos Los invitados Y estamos Que nos vamos Os voy a cortar Otro gasito Para que se vea Vamos a cortar Otro gasito Este que es más gordo Esto que hay que tratarlo Con delicadeza Y todo Porque esto está Tremendamente bueno Mirad Es que Es que Es que Estos son cosas Que Que no tienen palabras Estos son cosas De nuestra gastronomía Que no tienen palabras ¿Vale? Así como suena Sin palabritas Ahí Ahí Y ahí tenéis Otra delicadeza Pues nada Como siempre os digo Espero que os haya gustado Que la hagáis Y hasta otra Adiós 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 Gracias.